Hola, yo soy Sonia Errejón y este es mi primer video en YouTube. Voy a decir algunas cosas que a mí me gustan y otras que no me gustan. La primera cosa que a mí no me gusta son las víboras. Las víboras me enchinan la piel y me la ponen de gallina. La segunda cosa acerca de mí es que soy casada y tengo dos hijos. La niña tiene cuatro años, ya casi cinco, y el niño tiene siete años. Tres, me encanta el color rojo y el azul. Somos nueve en total. No puedo tener una caja de raspberries porque me la como toda en un día. Me encanta dibujar. Una de mis comidas favoritas especialmente para desayunar es la avena con hartas frutas, bananas, blueberries, fresas, lo que sea. Tengo veintis... Esos años tengo. Oh, ¿no los escucharon? Ok. No me gusta que la gente sea impuntual. Esta no es mi voz real, ok. Solo es mi voz ronca cuando tengo tos. Tengo una cicatriz por este lado, si lo pueden ver. Cuando era más chiquita, como unos nueve años aproximadamente, me caí de un árbol que se llama jacaranda. Y había un alambre de púa y al caer me abrió aquí. Sorre, primita, si me estás viendo. Te eché la culpa. Sorre. Desde chiquita siempre tengo la maña de comerme las uñas. O sea, no me las como, pero sí las arranco con mis dientes. Ya sé que no está bien, ya sé. Es una maña. Algún día la dejaré. Me encanta bailar. Me encanta el maquillaje. Siempre que estoy viendo una movie, tengo que estar adivinando qué es lo que sigue. Me gusta estar activa. No me gusta estar acostada nada más sin hacer nada. Me encanta la Navidad. Ya viene. Me encanta demasiado. No sé, me encanta. Las luces, los colores. Todo lo que brilla, yo lo quiero. Todo, 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 todo. No me gusta ver a las personas tristes. Me rompe el corazón. Si me hablas de películas, yo te puedo recomendar un montón. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que así me conozcan un poquito más. Y que se suscriban a mi canal y a mi Instagram. Y espero que les haya gustado. Este es mi primer video. Y solo me quería presentar porque aquí me van a ver seguido. Bye. 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 Gracias por ver el video.